Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. La situación actual del blockchain en Chile es muy ambivalente. Por un lado, hay un apoyo gubernamental a proyectos basados en esta tecnología y por el otro, el Banco Estado está cerrando cuentas a las casas de cambio cripto. Para entender esta situación, hemos invitado a Cristóbal Pereira, quien es el coordinador general del Blockchain Summit Latam 2018 y aparte de hacernos una invitación a este gran evento, notará sus impresiones sobre estas últimas noticias. ¡Comencemos! Bienvenidos a Imbemanía. Yo soy David Flores y antes de pasar a la entrevista con Cristóbal Pereira, me gustaría compartirte mi análisis sobre el mercado chileno. Entonces comencemos hablando sobre los aspectos positivos. Chile, desde mi punto de vista, es tal vez el país latinoamericano más avanzado en blockchain y el mercado cripto por las siguientes razones. Número uno, porque tiene una comunidad muy activa y formada que ha venido trabajando en este tema desde hace muchos años, incluso antes que otros países de la región. Y esto se evidencia con la cantidad de eventos de emprendimiento, institutos de formación y eventos como este, por ejemplo, como el hackathon que se realizó recientemente o como también este otro que puedes ver en pantalla e incluso como el evento que vamos a estar haciéndote una invitación muy especial en breve, así que no te lo pierdas. Y el segundo aspecto muy importante son las alianzas con el mercado tradicional que se están realizando recientemente. Como puedes ver en esta noticia, IBM y la Bolsa de Santiago de Chile suscribieron una asociación estratégica para incorporar la tecnología del blockchain a las transacciones en el mercado financiero local. Con esto, la entidad se convierte en la primera plaza bursátil de América Latina en aplicar esta tecnología en su sistema de venta corta y la primera a nivel mundial en incorporar la solución de Securities Lending Blockchain de IBM. Así que, contrario a lo que pasa con la gran mayoría de los países a nivel internacional, incluso los Estados Unidos o Japón, donde las bolsas ven con temor el mercado cripto, en Chile parece que ya se ha empezado a dar ese gran paso y a dar ese engranaje entre los dos grandes mundos. Y pues la verdad, este tipo de noticias son muy interesantes. El tercer aspecto positivo es el apoyo gubernamental. El pasado 5 de abril, la Comisión Nacional de Energía de Chile, la cual es la Organización Nacional de Regulación Energética de Chile, anunció recientemente el lanzamiento de un proyecto basado en la red de Ethereum para registrar datos del sector energético en el país. Lo que se busca con este proyecto es blindar el sistema energético actual frente, por ejemplo, a actuaciones de corrupción, malos manejos o intentos de hackeo que terminen manipulando los datos de acuerdo a un grupo o a ciertos intereses. Este proyecto también es apoyado por la actual Ministra de Energía, Susana Jiménez, quien comentó que la divulgación pública de la información en el sector energético es muy importante para aumentar la confianza de los ciudadanos y los grupos de interés. Este tipo de iniciativas de implementación del blockchain en el sector energético es muy similar a criptomonedas como Power Ledger, de la cual hemos estado analizando aquí en anteriores entregas, que tiene proyectos similares en países como Australia, Nueva Zelanda y Tailandia. Y entonces con esta gran noticia parece que Chile se lleva nuevamente la delantera en la región. Y el último aspecto positivo muy importante son los cajeros automáticos de Bitcoin. Así como Colombia, parece que Chile también ha inaugurado el primer cajero automático de Bitcoin en diciembre del año pasado, pero lo interesante de este ejercicio es el trabajo de socialización y educación que hacen organizaciones no gubernamentales como la asociación Bitcoin Chile para crear comunidades organizadas a través de charlas sobre criptomonedas, hablar sobre aspectos jurídicos y la tecnología detrás del blockchain. Ellos saben que con una comunidad fuerte en el futuro, esto pues obviamente va a ser mucho más importante y este no va a ser el único cajero automático entonces que va a tener el país. Ahora hablemos de los retos que tiene Chile para superar en el futuro. El primero es que se evidencia la falta de comunicación entre las partes. Por ejemplo, se nota el esfuerzo de la iniciativa particular y la comunidad para crecer cada día, mucho más con eventos educativos, charlas y fomento a proyectos de emprendimiento. Pero por el otro lado están las agencias gubernamentales con intereses de desarrollar también proyectos en el país basados en blockchain y en el otro lado de la balanza tenemos al mercado bursátil con mucha motivación para implementar esta tecnología con sus negocios. Pero pareciera que no existiera digamos una comunicación o un canal de entendimiento muy claro para engranar todos estos esfuerzos y caminar todos juntos bajo una misma dirección. Y lo digo por las últimas noticias que hemos conocido del país donde se evidencia claramente que mientras unos sectores están apoyando el progreso otros se quieren mantener en el pasado por temor a esta revolución. Y el segundo reto superar, bueno, en breve vamos a profundizar aún más con Cristóbal sobre esta noticia que tiene a toda la comunidad chilena preocupada. Pero por lo pronto para dar un contexto sobre todas las personas o a los miembros de otros países, en Chile existen en la actualidad varias casas de criptomonedas entre las que se destacan ChileBit.net, Yaukui, ChileBitcoin, OrionX que es tal vez la más grande del país y SurBitcoin que ahora pues se ha dividido en Criptomarket y Buda. Estas casas de cambio venían operando sin ningún problema incluso con el respaldo de agencias bancarias hasta que recientemente los bancos comenzaron a cerrar las cuentas bancarias de estas casas de cambio con el dinero de todos los usuarios por las transacciones pues que obviamente todo esto ha generado un caos en la actualidad. Primero fueron los bancos privados como el Scotiabank y el Itaú Corbanca este último pues es muy curioso porque al ser un banco de origen brasilero ha hecho lo mismo en su país cerrando cuentas de casas de cambio en Brasil tan importantes como mercado Bitcoin, CoinBR y Foxbit y lo que acabó obviamente por liquidar a todas estas casas chilenas fue la decisión de Banco Estado el cual es un banco público que cerró las últimas cuentas de OrionX, Buda y Criptomarket la semana pasada. Claramente esto es una guerra que ha declarado el sistema bancario chileno con estas medidas arbitrarias e ilegales con el argumento que no hay un ordenamiento normativo que regule este tipo de transacciones en la actualidad de forma transparente y el drama continúa aún más ya que la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha rechazado los recursos de reposición que fueron introducidos por las plataformas de intercambio Criptomarket y Buda el pasado 9 de abril. Es por ello que plataformas de Chain como OrionX han tenido que salir a presionar al gobierno para darle solución a miles de usuarios afectados con estas medidas tomadas por el sistema bancario y pues obviamente lo puedes ver a través de estos tweets que han estado enviando desde estas casas de cambio y para todos los chilenos pues aquí yo voy a estar también atento para informarles cuando tenga nuevas noticias al respecto porque yo sé que es un tema muy neurálgico para miles de usuarios para concluir mi análisis Chile goza de una posición privilegiada en Latinoamérica ya que tiene una gran comunidad con excelente conocimiento técnico existen proyectos tanto de iniciativa privada como pública basadas en blockchain que están siendo implementados y que cada día se ve que existe un mayor interés sobre esta tecnología y cómo podría ser implementada o las formas que este tipo de tecnología podría utilizarse para miles de soluciones locales sin embargo el cortocircuito que existe entre los agentes de cambio más importantes ha generado situaciones como las narradas anteriormente que amenazan con retroceder el terreno avanzado espero que obviamente luego de este tipo de anuncios y de peticiones el gobierno que se ha visto interesado en la tecnología del blockchain pueda ahora dar una solución muy pronta a toda la comunidad chilena y a continuar obviamente el crecimiento que venían presentando hasta ahora muy bien ahora entonces vamos a conversar con Cristóbal Pereira quien es el coordinador general del Blockchain Summit Latam 2018 en Chile y aparte de invitarnos obviamente a este gran evento nos dará las últimas noticias y sus impresiones sobre lo que está pasando con estas casas de cambio veamos hola Cristóbal ¿cómo estás? bienvenido a Invemania ¿cómo te sientes? hola muy bien muchas gracias por la invitación no bueno no muchas gracias a ti por aceptar esta invitación de Invemania como te he comentado pues tenemos una gran comunidad latina y también pues obviamente mucha audiencia en Chile que pues va a estar interesada este gran evento que tienes para compartirnos excelente y bueno este espero pues que no podamos hablar mucho obviamente del tema del fútbol porque pues por obvias razones por favor que no por favor que no ah bueno a propósito a mí me gusta digamos acompañar los videos con camisetas de los países de los que estamos hablando pero pues en este caso como no tengo de Chile me puse esta camiseta de Texas que es como el equipo americano de acá de Texas pero que pues que obviamente Texas sabes que tienes la bandera muy similar por lo menos ahí como me acerco al tema ya perfecto como de consuelo al tema del mundial en los próximos cuatro años de pronto puede ser sí ya te debes molestar con el tema y ahora sí arranquemos mira Cristóbal él es un ingeniero comercial y máster en finanzas tiene 10 años de experiencia en el apoyo a compañías en etapas de arranque y estructuración de fondos de capital de riesgo hace cinco años arrancó una empresa que se llama Mi Futuro y la pueden encontrar como mifutu.ro junto a Rodrigo Sainz y se ha dedicado al desarrollo de plataformas a FinTech buscando acercar las finanzas a las personas y hace tres años pues está trabajando puntualmente en el tema del blockchain y pues obviamente han sido por ahora los digamos los primeros en Latinoamérica en implementar una ICO con Godzillion arranquemos entonces hablando de tu perfil cuéntame puntualmente cuándo inicias como dices hace tres años pero cuál fue ese click que te dio para interesarte en el tema del blockchain mira estábamos desarrollando estábamos en proceso de hacer un aumento capital con una aplicación que estábamos desarrollando acá en Chile hubo un tema de algunas estafas piramidales en en capitales de riesgo y y realmente lo que pasó fue que teníamos un equipo de 15 personas nos habíamos reducido a 3 yo tuve que salir del día a día tengo un hijo y mi socio Rodrigo con Eduardo nuestro gerente informática se quedaron trabajando full time y ahí fue que descubrimos la tecnología blockchain para entrar de cabeza porque eso fue el año 2015 Rodrigo justo antes de eso había viajado a Estados Unidos se reunió con Gavin Anderson de Bitcoin Foundation y vimos el potencial que había y Rodrigo fue el que nos metió la idea de blockchain y ahí esto fue una revolución completamente para nuestra mente y nuestro paradigma y ahí fue lo que dijimos ya tenemos que entrar de cabeza a la tecnología bueno y siguiendo entonces en esa historia ¿cómo está constituido el grupo organizador como tal de este evento y cuántas personas hay? ¿quiénes son las personas que lo componen? en términos de organización estamos organizando este evento a través de Mi Futuro que es nuestra compañía Mi Futuro crea este evento el Blockchain Summit Latam y somos un equipo de personas que vamos a estar ese día en el evento apoyando a todos los que son los speakers los asistentes los sponsors y realmente hay bastante expectativas de lo que se viene en ese evento claro ¿no? excelente bueno entonces para continuar con esta conversación arranquemos ahora hablando sobre el tema puntual de Chile analicemos un poco el mercado ¿tú cuál crees que son esos factores que se atribuyen al crecimiento exponencial que ha tenido el país en los últimos años y pues cómo está ese ambiente en la actualidad? es súper importante el trabajo que ha venido haciendo el gobierno especialmente por dos grandes grupos que es Corfo que es una entidad que depende del Ministerio de Economía y debajo de Corfo está Startup Chile eso lo que nos ha permitido posicionar a Chile como uno de los países líderes a nivel de innovación y emprendimiento y eso obviamente ha traído mucho gente inteligente a desarrollar compañía a desarrollar nuevas tecnologías y eso obviamente ha traído en que muchas personas empiezan a dedicarse o empezar a ver nuevas tecnologías y una de esas obviamente es blockchain nosotros hace tres años que venimos trabajando en esta tecnología se ha conformado últimamente un grupo bastante grande de personas que está desarrollando en tecnología blockchain y todavía hay muchas personas más que están interesadas en aprender y usted está formando una comunidad muy grande a través de una asociación que se llama Crypto Chile y que a través de ello obviamente también en conjunto con nosotros estamos empujando a que más personas se puedan adherir al desarrollo de esta tecnología Ok, muy bien Cristóbal pero continuando con el tema del emprendimiento como tal tú percibes que hay una gran cantidad de personas más interesadas en el tema de invertir en monedas extranjeras por digamos los crecimientos que ha tenido obviamente el mercado mundial de criptomonedas en el último tiempo o también para desarrollar proyectos de emprendimiento locales en Chile Sí efectivamente lo que ha sucedido es que ha habido mucho más interés en invertir en criptomonedas desde el punto de vista de los altos precios que han venido desarrollando en ese cierto en el último año más que en inversión en capital de riesgo principalmente porque en Chile tampoco hay muchas compañías que se estén dedicando full time a desarrollar plataformas basadas en blockchain nosotros somos una de las primeras y ahora recién están empezando nuevas compañías a empezar a implementar blockchain en su en su en su startups Claro entonces ¿cuáles son como esas ventajas comparativas que tú ves del mercado chileno frente a la región? Digamos del apoyo que me comentabas del gobierno ¿qué otro tipo de ventajas o cuáles son esos aspectos especiales o únicos que actualmente tiene el mercado chileno de blockchain frente a otros que has visto en la región? A ver hoy día es una plataforma que te permite acceder a capitales tanto públicos como privados de manera muy fácil o hay muchos inversionistas interesados como te digo como todavía no hay desarrollo de emprendimiento basado en blockchain de manera muy grande todavía no se han generado mucha inversión en ese aspecto pero a nivel muchos vienen acá porque hay una manera muy fácil de hacer negocio de traer emprendedores pero ahora específicamente lo que está sucediendo en Chile es un tema súper específico que es del cierre de las cuentas de la exchange de parte de los bancos y eso obviamente va a dificultar el desarrollo de esta tecnología en Chile porque para nosotros como usuarios de las criptomonedas porque necesitamos usarlas para poder hacer el deploy de nuestros smart contracts necesitamos acceder a las criptomonedas y como no tenemos ahora casas de cambio que nos permitan cambiar pesos contra las criptomonedas puede que se genere algún efecto negativo también en Chile sí exacto y ese es un tema clave que he venido mencionando dentro del video anteriormente anteriormente de esta entrevista y es el tema del cierre de las cuentas bancarias de muchas de las cuentas de exchange o cuentas de casas de cambio actualmente en Chile hablemos un poco del tema sé que o conocemos que empresas como como Orión o como Crypto MK también han sufrido sobre este tipo de cierres del banco del estado ¿no? son tres bancos los que tenían cuentas las tres hay cinco que había cinco exchanges en Chile las tres principales Buda Crypto Market Oronex fue la última que apareció y estaban operando con tres bancos Itaú el Scotiabank y el Banco Estado el Banco Estado y Scotiabank le cerraron ya las cuentas a Crypto Market y a Oronex y Buda es la única que queda con una cuenta en el Itaú pero que de acuerdo a la información del Itaú esta próxima tengo entendido que hoy día miércoles o jueves mañana podría ser que se cerraran la cuenta pero todavía no está 100% claro bueno que tú sabes que Itaú es un banco brasilero y pues realizaron el mismo tipo de procedimiento en Brasil sí y aparte ellos incorporaron la tecnología de Ripple hace muy poco incorporaron Ripple dentro del primer banco latinoamericano incorporarlo sí pero bueno esperamos entonces y como yo te comentaba estamos también en conversaciones precisamente con los fundadores de este tipo de casas de intercambio para que puedan también utilizar este espacio de Invermania y transmitan lo que está sucediendo porque yo sé que actualmente pues hay obviamente detrás de esto miles de usuarios afectados por estas medidas que están obviamente preocupados con sus inversiones porque no saben cómo finalmente estas casas de cambio van a tener la capacidad financiera para responder a todas las compras y ventas que han realizado durante todo este tiempo y no solamente las personas que tienen nuevamente cuentas a nivel de este nuevo tipo de activos sino que también como te comentaba los vendedores como nosotros que necesitamos a criptomonedas específicamente nosotros al Ether hoy día tenemos que hacer usar nuestras tarjetas de crédito personales para ir a comprar en exchange extranjero y aún así es súper difícil nosotros partimos trabajando con Búa en la compra de Ether para poder nosotros usarla en Godzillion que obviamente la necesitamos por cómo es la estructura obviamente uno necesita la criptomoneda para hacer el deploy entonces también eso yo creo que no se ha puesto bien encima de la mesa que no solamente se afecta al mercado desde el punto de vista de las personas sino que también el mercado de emprendimiento y frena un poco el desarrollo de esta tecnología también en Chile que estamos justo en el momento en el que tenemos que explotar como país para poder total totalmente cierto y pues las noticias no son muy buenas porque esta semana la corte rechazó esa apelación entonces quedó como todavía en el limbo esta situación y ahora pues las casas de cambio están como más que todo presionando al gobierno para que trate de dar una solución pronta a esto no solamente a ellos por escrito también a los miles de usuarios que están afectados pero bueno y bueno obviamente aquí en Invemania pues yo voy a estar informándoles a todos de lo que vaya sucediendo en el mercado chileno porque como lo venimos comentando con Cristóbal es tal vez el pionero en muchos aspectos del desarrollo de esta tecnología del blockchain y el mercado en general de las criptomonedas en Latinoamérica pero para pasar a otro tema que pues obviamente también te interesa mucho Cristóbal es el tema de este gran evento que ustedes van a tener en los próximos días y pues que obviamente tú estás organizando cuéntanos entonces cuándo dónde y cómo va a ser la metodología para todos los los seguidores de Invemania perfecto mira los dejamos a todos invitados para el 8 y 9 de mayo en Santiago en un centro de evento que se llama Centro Parque ubicado en la comuna de Las Condes es un lugar que está en el parque Araucano que es uno de los parques más grandes importantes de la región metropolitana es como una especie de Central Park para hacer las comparaciones para que se entienda bien aumenta a menor escala pero es un lugar bastante bonito bastante cercano a lugares turísticos y las estructuras son dos días el 8 de mayo está dedicado específicamente a los developers o programadores que quieren aprender más desde el punto de vista el origen de esta tecnología desde el punto de vista técnico vamos a tener workshops de trabajo donde vamos a hacer deploy de smart contracts en Ethereum en NIO vamos a hablar también de blockchain privados como el de IBM Hyperledger Fabric se va a hacer también una charla sobre lo que viene luego en blockchain que es el multi-chain con la gente del proyecto de Cosmos de Tendermint y finalmente vamos a terminar ese día con una hackathon de blockchain donde tenemos tres industrias cada industria con desafío y los ganadores de cada desafío van a ser acelerados por la incubadora a nivel nacional y luego en un proceso de tres a seis meses poder implementar la solución en la empresa y el día nueve de mayo es el foco del evento principal donde están los grandes exponentes está orientado a público general ejecutivo gobiernos reguladores estamos atrayendo a todo el público que quiera aprender sobre esta tecnología y vamos a hablar sobre el origen de blockchain distintos tipos de blockchain está la gente de Ripple está la gente de NIO está la gente de Consensi tenemos después la gente de la bolsa de comercio tenemos bancos que van a hablar también de la oportunidad de la amenaza paneles de regulación paneles de aplicaciones descentralizadas finalmente cierra el evento Guillermo Torreal con una entrevista con Meltem Demers sobre lo que está sucediendo también en Chile y cómo ha sido la evolución de este equipo a nivel internacional así que bueno esperemos que sea un evento muy bueno ser el primero en Chile y obviamente invitar a toda la comunidad latinoamericana que se involucre en este tipo de eventos ¿cuánta es la capacidad digamos cuántos están proyectando que podrían asistir a este evento? apuntamos a que tengamos un total de aproximadamente entre 250 a 300 personas el día 9 de mayo y el día 8 de mayo está apuntando tener también de las 200 a 250 personas y en la blockchain el hackathon está para 100 personas ya estamos casi casi llenos a un poquito menos de dos semanas un poquito de dos semanas de partir el evento el blockchain hackathon ya está casi listo así que esperamos en total en la participación global de todo esto a tener al menos unas 400 personas involucradas en todo el evento excelente muy bueno bueno entonces coméntale a la audiencia Invermanía cómo inscribirse bueno y sobre todo a la gente en Chile que puede ser la primera interesada pero como comenta Cristóbal los que estén interesados en Sudamérica o en la región pues bienvenidos allá van a poder asistir y obviamente tienen a los hermanos chilenos que siempre nos acogen muy bien entonces no hay quejas de eso pero entonces cómo se pueden inscribir y cómo pueden participar en el evento perfecto en nuestra página web que es www.blockchainsummit.la está toda la información están los tickets disponibles para la venta las personas que obviamente no viven en Chile y quieren adquirirlo están los precios en dólares tenemos tres tipos de tickets el primero que ya se acabó que fue bastante un éxito que fueron los early birds que tenían un buen descuento o ya estamos en preventa que aún así tienen descuento entre el 20% hasta el 30% de descuento y ya a finales de esta semana vamos a pasar a los tickets generales que van a estar sin descuento así que obviamente lo aprovechamos de invitar a que cumplen ahora para que obviamente adquieran descuentos para poder para después obviamente no tener que pagar de más y adicionalmente tenemos un hotel en convenio que les va a permitir a los asistentes de fuera de Chile poder acceder a mejores tarifas hoteles que están cercanos al centro de evento y cualquier información adicional que necesiten nos pueden escribir a chile arroba blockchainsummit.la y nosotros estaríamos dispuestos obviamente a responder porque queremos que la mayor cantidad de gente en Latinoamérica participe en este evento excelente obviamente y obviamente desde aquí les deseo mucho éxito con este evento y espero que posterior al evento me comentes cómo les fue para saber y por obviamente transmitir toda esa información de futuros eventos también que quieran realizar pero bueno Cristóbal nosotros le tenemos una sorpresa ¿verdad? a la audiencia que nos está viendo hoy particularmente a la gente de Chile o también como tú comentas a los interesados que quisieran ir al evento que no están en Chile y bueno ¿de qué se trata entonces? vamos a entregar nuevamente a todos los suscriptores de Invesmania un descuento del 50% del ticket para que puedan acceder a esto existe una manera de hacerlo que es a través de tu canal de Telegram ¿cierto? sí déjame yo les comento les comento ahí cómo lo haríamos rápidamente entonces a los que estén a los que sean miembros del grupo de Telegram arroba comunidad Invemania y vayan a la página al fanpage de Facebook que sería en este caso ¿cuál? blockchain summit latam todo junto ok igual yo esta información la vamos a poner en la descripción de este video para que quede todo claro pero a los tres primeros que sean miembros del grupo de Telegram y que le den like a la página de Facebook del evento y que se tomen una selfie con el website como tal a las tres primeras personas les vamos a dar ese 50% de descuento les vamos a enviar el código de descuento al correo electrónico de los ganadores ¿verdad? así es perfecto así es perfecto bueno Cristóbal muchísimas gracias ¿queda alguna información adicional que quieras compartir? más que nada obviamente dejarlo todo invitado pueden revisar toda la información de los 10 speakers que tenemos bastante grandes Chris Burnis que es autor del libro Crypto Assets está la gente Eric Van Miltenburg de Ripple está Eduardo Lem de Consensi Milton Demirors que es vicepresidenta de Digital Currency Group entonces hay una amplia cantidad de speakers extranjeros que nos van a venir a hablar obviamente del desarrollo de esta tecnología en el global perfecto bueno y les deseo mucho éxito a todos en este gran evento y bueno desde aquí les doy la bienvenida y obviamente los motivo a todos a que puedan asistir a este gran evento porque como siempre les he comentado en nuestro canal la idea es siempre crear comunidad y educarnos y en este tipo de eventos pues son esos espacios para conocer muchas personas y obviamente aprender mucho sobre esta gran tecnología esta revolución tecnológica pero también sobre los proyectos y las noticias que se vienen para poder anticiparte a esas a esas grandes oportunidades que pueden haber en el mercado Cristobal muchísimas gracias por por estar con nosotros hoy aquí en esta entrevista y a todos pues obviamente también les agradezco por la atención y nos vemos en el próximo en el próximo país cripto chao chao gracias chau